Sentado en el suelo del salón, sostenía en las manos una botella de cerveza medio vacía, y frente a mí estaba él, mi padrastro, con quien siempre me había entendido perfectamente. La velada transcurrió sin prisas. Conversamos, y luego volvimos a quedarnos en silencio, simplemente disfrutando de nuestra mutua compañía. Fuera hacía rato que había oscurecido y reinaba el silencio en la calle, en el que sólo se entremezclaban nuestras voces tranquilas y calmadas. ¿Recuerdas cómo casi te quedas atrapado en esa caminata hace un par de años? Me reí entre dientes, recordando una historia que él había contado cientos de veces, que siempre nos hacía reír. Él se rió entre dientes, y me sentí más ligero, como si la risa hubiera aliviado la fatiga que había acumulado durante el día. Claro que lo recuerdo, dijo levantando una ceja. ¿Quién me sacó entonces? Tú. Su sonrisa suavizó sus rasgos por un momento, y yo aparté la mirada, sintiéndome de repente extrañamente incómoda. Era algo inusual, pero lo atribuí al cansancio y al estrés que se acumulaban constantemente al final de la semana. Seguimos recordando los momentos de adversidad y felicidad que compartimos, y sentí que siempre habíamos tenido una cercanía, pero hoy, algo parecía diferente, sutilmente alterado. Hablaba con una voz tranquila y uniforme, pero de vez en cuando, sostenía mi mirada un poco más de lo habitual. Esos momentos, sólo duraban unos segundos, pero cada vez dejaban una extraña sensación, como si estuviera ocultando algo. Traté de ignorarlo, pensando que el cansancio me impedía pensar con claridad. Escucha, me alegro de que hayas venido, dije, sorprendiéndome a mí misma por mi sinceridad. Él la sintió, sonriendo un poco más cálidamente de lo habitual, y sentí algo parecido a la gratitud, pero más. Había algo en su mirada que no podía identificar, pero que despertó una extraña excitación en mí. Esta conversación fue única, diferente a todas las que habíamos tenido antes. Ambos nos sentíamos cansados, y decidimos irnos a dormir porque se hacía tarde. Bostecé cansada y me estiré, dejando la botella vacía a un lado. Él simplemente asintió, como si supiera que la noche que nos esperaba sería algo inesperado. Entramos en nuestras habitaciones, y pensé que hacía mucho que no me sentía tan tranquila con él. Ese silencio, esa calidez, esa noche, todo se combinaba para formar una imagen que dejaba un regusto agradable. La habitación estaba tenuemente iluminada, y me acomodé rápidamente en la cama, cerrando los ojos. Mis pensamientos seguían vagando en torno a las palabras que nos habíamos dicho, pero el sueño comenzó a apoderarse de mi mente. Mientras me quedaba dormida, recordé que su mirada se había posado en mí, un poco más de lo habitual, dejándome con una vaga sensación de inquietud. Había algo nuevo en esa mirada que no podía explicar, pero a pesar de eso, me sentía segura sabiendo que él estaba allí. Enterré mi cara en la almohada, sintiendo que el cansancio se apoderaba de mí. Sin embargo, en el fondo, había una ligera e inexplicable excitación que no podía entender del todo. El sueño empezó a apoderarse de mí, y el silencio de la noche que rodeaba la casa me hundía cada vez más, dejando estos pensamientos en algún lugar al borde de la conciencia. Me despertó un ligero movimiento durante la noche. Estaba medio dormida, y pensé que era solo un sueño, pero la sensación de calor a mi lado se volvió demasiado real. Abrí los ojos con dificultad, y vi su figura de pie en la puerta. Pensé que necesitaba algo, pero antes de que pudiera decir nada, se acercó a mí en silencio, comprobando si estaba dormida. Su rostro estaba concentrado como si estuviera pensando en algo, lo cual fue un poco alarmante. Apenas podía distinguir sus rasgos en la penumbra de la habitación, pero sentí su presencia cerca. Antes de que pudiera entender nada, se sentó con facilidad en el borde de la cama, y, inclinándose, exhaló silenciosamente como para calmarse. No dijo una palabra, pero sentí su aliento a mi lado, y esa intrusión inesperada en mi espacio personal parecía tener algún significado oculto. Fingí estar dormida, tratando de entender sus pensamientos, y entonces sentí que su mano me tocaba suavemente la cabeza. Primero, pasó la palma suavemente por mi cabello, comprobando si estaba despierta. Permanecí inmóvil, aunque mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Su toque era tan cuidadoso y ligero que, por un momento, pensé que era solo otro sueño. Sus dedos recorrieron mi mejilla, tocando suavemente la piel, y había algo cálido en ese movimiento, pero al mismo tiempo, totalmente inesperado, me quedé quieta, sin saber cómo reaccionar. Los toques eran tan suaves, que no había en ellos ningún atisbo de intrusión. En cambio, eran la expresión de algo personal, algo que tal vez él había estado reteniendo durante mucho tiempo. Sentí que sus dedos se movían lentamente hacia mi cuello, y la sensación me asustó, y al mismo tiempo, me provocó una extraña excitación. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero mi cuerpo pareció dejar de obedecerme en ese momento. Se detuvo. Su mano se mantuvo suspendida por un momento como para medir mi reacción. Sabía que podía detener todo si intentaba moverme ahora, pero no lo hice. Acostada en ese extraño estado entre el sueño y la realidad, sentí su presencia a mi lado tan claramente, que no podía ignorarla. Algo me mantuvo en mi lugar, obligándome a permanecer quieta y atenta, como si una resistencia y atracción inconscientes estuvieran sucediendo dentro de mí. Sentí su mano en mi rostro otra vez, pero su toque fue un poco más audaz esta vez. Me tocó la barbilla suavemente. Luego se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviera superando una duda interna. Apenas podía escuchar su respiración a mi lado, y su ligero toque me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Todavía no podía entender qué estaba haciendo ni por qué. Aún así, no podía apartarlo ni obligarme a interrumpir esta intrusión silenciosa y cuidadosa en mi espacio. Sus labios rozaron de pronto mi mejilla, apenas perceptible, como un beso ligero. En ese momento, dejé de respirar, sin saber qué sucedería a continuación. Se quedó otra vez congelado, como si quisiera comprobar si estaba despierta. Aún así, permanecí inmóvil, sintiendo cómo todos mis pensamientos se habían mezclado, dejando sólo esta sensación de su cercanía. Sus labios se deslizaron suavemente un poco más abajo, y en esa oscuridad, en ese estado de semidormido, de repente comencé a pensar que aquello podía ser alguna extraña obsesión, parte de un sueño. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Era como si mi mente estuviera tratando de procesar que esto no era sólo un sueño, que este momento importaba. Sabía que podía moverme y romper el silencio. Pero en lugar de eso, lo dejé ahí. Me dejé permanecer al borde del sueño y la realidad, aceptando todo como era. Me quedé quieta, aunque la sensación de lo que estaba sucediendo se hacía cada vez más clara. Su mano volvió a tocar suavemente mi rostro, como si acariciara cada rasgo. Sentí sus dedos recorriendo mi piel, apenas tocándome, bajando más abajo, a mi cuello, luego a mi hombro. Era como una caricia suave pero segura, como si quisiera recordar cada momento. No sabía cómo reaccionar, pero sentí que algo estaba cambiando dentro de mí, como si ese toque estuviera dejando huellas en mi piel, y más profundamente dentro de mí. Cerré los ojos, y decidí que lo mejor era permanecer en ese estado de semidormido, donde no podía pensar en nada y no intentar comprender. Él pareció percibirlo. Sus movimientos se volvieron más suaves, como si temiera que lo alejara. Su mano parecía apenas tocarme, pero algo en esos toques me hizo sentirlo en todos los niveles. Sus labios volvieron a tocar mi mejilla, suave y cuidadosamente. Esta vez, se detuvieron un poco más, y sentí el calor de su aliento extenderse por mi piel. Sabía que esto ya no podía ser un sueño, pero una extraña atracción me mantuvo en el lugar, impidiéndome moverme e interrumpir lo que estaba sucediendo. Susurró algo ininteligible, y su voz, apenas audible, era sorprendentemente cálida y suave, como si confirmara que lo que estaba sucediendo era tan importante para él como lo era para mí. Sus labios rozaron la comisura de los míos, y sentí que se me cortaba la respiración. El roce era tan suave, que tardé un momento en darme cuenta de que me estaba besando. Pero en ese silencio, en ese momento, me di cuenta de que no quería parar. Los sentimientos que se escondían en mi interior estallaron. Me permití permanecer en ese nivel, sin romper el silencio y la quietud que nos rodeaban, y sentí como él parecía percibir mi consentimiento silencioso. Él continuó moviéndose lentamente, tocando mis labios, pero cada nuevo beso era un poco más atrevido. Sentí sus manos en mi cuello y hombros, y estos toques parecían tan naturales, como si siempre lo hubiéramos hecho, pero simplemente hubiéramos olvidado cómo. Me permití relajarme como si las últimas barreras entre nosotros hubieran desaparecido desde ese momento. Su mano se deslizó más abajo, y sentí como me acercaba con cuidado hacia él. No sabía cómo reaccionar, pero pensé que ese deseo de estar cerca nos envolvía a ambos en ese momento. Con cada momento que pasaba, me daba cuenta de que quería responder a ese sentimiento, de que ya no había ninguna duda de que había aceptado su toque, y quería que continuara. Se inclinó más cerca, y sentí que sus labios tocaban los míos de una manera un poco más complicada, pero no pude resistirme. En cambio, me permití permanecer cerca, sintiendo que no había nada entre nosotros que pudiera detenernos ahora. Me di cuenta de que ahora, no sólo su tacto, sino también mi propio deseo de permanecer en ese momento, se había convertido en parte de nuestro acuerdo silencioso. Levanté mi mano, y toqué ligeramente su hombro. Un movimiento leve, casi imperceptible, pero él lo notó, y sonrió levemente, sin dejar de mirarme a los ojos. Este momento se había vuelto importante para nosotros, y vi en su mirada una comprensión que no había visto antes. Hicimos una pausa momentánea, y sentí su mano sobre mi rostro nuevamente, cálida y segura, como si supiera lo que necesitaba. Lo miré, y no podía creer que esto fuera real, que él estuviera aquí, y que yo estuviera lista para aceptarlo como era. Intercambiamos pequeñas y silenciosas sonrisas, y supe que ese momento se había convertido en algo especial para nosotros. Me quedé allí tumbada, sintiendo todavía la ligereza de su tacto y sus besos, pero ahora algo estaba sucediendo dentro de mí, que ya no podía ignorar. El sutil deseo se convirtió en la certeza de que todo esto estaba sucediendo por una razón, y que no quería que terminara. Su mano volvió a posarse en mi cintura, y sentí que quería responder en ese momento. No sabía cómo expresarlo, pero ese momento, su calidez, su mirada, todo eso, me cautivó. Me vio levantarme para acercarme y sus ojos brillaron suavemente en la oscuridad. Fue un gesto sutil, pero su reacción sugirió que estaba listo para aceptar mi respuesta. Me permití tocar su rostro, sintiendo los rasgos familiares bajo mis dedos, que ahora parecían completamente diferentes. Era como tocar algo nuevo, pero cercano al mismo tiempo. Exhaló suavemente, y cerró los ojos como si saboreara el momento, y no pude detenerme. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero yo le devolví el beso, esta vez con la misma sensación que él me producía. Ambos nos movimos con cuidado, sin prisa, como si cada momento fuera precioso. Sus manos se posaron con confianza sobre mis hombros, y sentí que me acercaba más, como si temiera que me fuera a ir. Pero yo no quería nada más que quedarme con él, y esta comprensión era tan nueva, que sentí que la emoción me cortaba la respiración por un momento. Pasé mi mano por su cabello, sintiendo su suavidad, y ese gesto, ese momento me pareció tan natural que no podía entender por qué no lo habíamos hecho antes. Era como si todas las dudas se hubieran disuelto, dejándonos solo a nosotros dos en esa noche sin límites. Estábamos tan cerca ahora que nada podría romper esa conexión. Me atrajo hacia él nuevamente como si comprendiera mis pensamientos. Sus besos se volvieron más seguros y profundos, y sentí que toda mi moderación me abandonaba. Respondí a cada uno de sus besos, sintiendo que no necesitábamos nada más. Todos mis pensamientos desaparecieron. Solo quedaron sus manos, sus caricias, y el calor de su cuerpo. Cada caricia y cada gesto estaban llenos de ternura y confianza. Nos miramos el uno al otro, confirmando en silencio que no se trataba de un simple flechazo casual, sino de algo más. Su mirada, su sonrisa, todo eso decía que algo importante había sucedido entre nosotros. Y yo, sintiéndome verdaderamente tranquila, cerré los ojos, permitiéndome disolverme en ese momento. Su mano se deslizó por mi espalda, y sentí que cada célula de mi cuerpo respondía a ese toque. La noche que nos rodeaba había presenciado algo importante, y me di cuenta de que ya no había ninguna duda de que esa era nuestra sensación habitual. Sintiendo que no se acobardaría, me permití responder a su toque de una manera en la que no me había atrevido antes. Pasé mi mano suavemente por su hombro. Luego la deslicé hasta su rostro, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. Sus labios, su mirada y su tacto se fusionaron en uno, creando una sensación de completa calma y comodidad. Sabía que nuestro abrazo se estaba volviendo más profundo, nuestros besos más atrevidos, y no quería que este momento terminara nunca. Me miró con esa confianza que siempre sentí a su lado, y me llenó de nuevas fuerzas y nuevos sentimientos. Ambos sabíamos que esa noche quedaría con nosotros para siempre, como algo especial e íntimo. Sentí su mano en mi hombro, y ese roce se convirtió en una promesa silenciosa para ambos. Ahora estaba lista para aceptar todo lo que había surgido entre nosotros y confiar en ese sentimiento que ya no podíamos ocultar. Cuando nuestras miradas se cruzaron de nuevo, vi dulzura y confianza en sus ojos, como si quisiera decirme que todo estaba bien. Al sentir el calor de sus manos sobre mi piel, ya no dudé más. Ambos permanecimos en silencio, pero ese silencio ahora no estaba lleno de silencio, sino de confianza y calidez. Cerré los ojos, sintiendo que me abrazaba más fuerte, y me permití disolverme en ese momento. Su mano se deslizó lentamente por mi espalda, y yo respondí a su toque, sin pensar en el mañana, ni en cómo esto podría cambiar. Todo lo que necesitaba era permanecer cerca de él en ese momento. La noche que nos rodeaba parecía cobrar vida, apoyando esta conexión, esta sensación de que estábamos más cerca que nunca. Sabía que este momento se quedaría conmigo, y no necesitaba una sola palabra para ver que él sentía lo mismo. Nos quedamos en ese estado de unidad, sintiendo cada caricia y cada mirada. Sus manos se volvieron familiares, y su calor me envolvió por completo, y me di cuenta de que no quería alejarme. La noche se hizo más lenta, como si nos permitiera quedarnos más tiempo esta vez. Todo a mi alrededor, todos los sonidos aleatorios, desaparecieron para mí. Sólo quedaron su respiración, sus manos, y su sonrisa. Me acerqué más a él, sintiendo su mano deslizarse por mi mejilla, y luego sus labios tocaron los míos de nuevo, y había algo tan extraño y profundo en ese beso, que no pude resistirlo. Ambos estábamos perdidos en nuestras sensaciones y caricias, que transmitían más de lo que las palabras podrían expresar. Sabía que todo lo que habíamos mantenido oculto durante tanto tiempo, ahora era real y presente, y estaba lista para estar allí, sin alejarme. Cuando lo miré de nuevo, sus ojos se encontraron con los míos, con la misma ternura y confianza. Volvió a sonreír, y algo de calidez esquiva en ese gesto, me hizo sentir como en casa. Ya no intentábamos entender lo que había entre nosotros, ya no intentábamos ocultar nuestros sentimientos. Todo se volvió simple y directo, como si siempre hubiéramos sabido que un día estaríamos aquí, en este momento, en esta noche, donde todo adquiere un nuevo significado. Su brazo me envolvió de nuevo, y me di cuenta de que ese gesto era mucho más que un simple beso o una caricia. Fue un momento de absoluta aceptación, y sentí que una sensación de calma se extendía por mi interior, que era difícil de explicar. Sabía que no era necesario añadir ni explicar nada ahora. Bastaba con permanecer cerca, sintiendo que cada momento de esa noche dejaría su huella. La noche estaba tranquila, y después de pasar esas horas en ella, me sentí verdaderamente libre por primera vez. Todos los pensamientos, dudas y miedos se disolvieron, y solo quedamos los dos. Sentí su respiración a mi lado, sus manos, sus caricias. Todo esto se volvió importante y real para mí. Cada momento que pasamos juntos estuvo lleno de confianza y sinceridad. Comprendí que eso era lo único que necesitaba. Nos quedamos otra vez helados, sin quitarnos la mirada de encima. Sus manos estaban sobre mis hombros, y yo sentía como cada uno de sus gestos penetraba profundamente en mi interior. Fue un momento de confianza total en el que ya no había nada que pudiera distanciarnos. Ambos sabíamos que nuestra amistad había adquirido un nuevo significado, y que ahora nos unía algo más que la amistad. Y esa noche comenzó una nueva conexión invisible para nosotros. A medida que la noche se transformaba lentamente en amanecer, me di cuenta de que ese sentimiento nunca desaparecería. Me sentía extrañamente tranquila, como si cada momento que había pasado con él hubiera dejado una marca en mí. Ambos estábamos cansados, pero era una sensación agradable haber encontrado lo que habíamos estado buscando. Sabía que ahora había algo entre nosotros que duraría para siempre. Nos miramos un rato, intercambiando pequeñas sonrisas tranquilas. Las palabras eran innecesarias. Sentí que ese momento, esa noche, se había convertido en algo más que un accidente para ambos. Me abrazó fuerte una vez más, y en ese último abrazo, sentí una despedida a algo viejo, y una bienvenida a algo nuevo y significativo, que ahora siempre sería parte de nosotros. Cuando me desperté, la habitación estaba bañada por la suave luz de la madrugada. Yo todavía estaba aturdida. Todo parecía tan tranquilo e irreal, como si la noche hubiera sido un sueño. Me di la vuelta, esperando verlo a mi lado, pero la cama a mi lado estaba vacía. Sentí una extraña sensación de pérdida por un momento, pero luego me di cuenta de que nada de esto había sido un error. Todo lo que habíamos experimentado esa noche se había vuelto real para mí. Me levanté lentamente, sintiéndome diferente. La habitación que había estado tan alegre y despreocupada la noche anterior ahora parecía un poco vacía, pero a pesar de eso, me sentía tranquila. No sabía qué hacer con estos recuerdos ahora, pero una cosa estaba clara. Esta noche siempre sería parte de mí. Miré a mi alrededor, notando la jarra vacía sobre la mesa que había contenido la cerveza la noche anterior, y este objeto simple y anodino me recordó su presencia. Salí de la habitación y miré a mi alrededor, pero la casa estaba en silencio. Sus cosas estaban ordenadamente apiladas junto a la entrada, y el aire aún conservaba un leve rastro de su aroma. Recordé su mirada, su tacto, y una extraña sensación de pérdida y gratitud se agitó dentro de mí. Se fue en silencio, dejando atrás sólo recuerdos. Comprendí que probablemente quería irse sin perturbar mi paz, dejando todo como estaba. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle, donde empezaba a amanecer. La noche anterior había sido algo profundo e importante para nosotros, algo que no podía olvidar. Me había cambiado. Había dejado una marca que permanecería conmigo sin importar lo que nuestras vidas hicieran a continuación. Cerré los ojos, dejando que los recuerdos volvieran a cobrar vida, sintiendo la calidez de su tacto y escuchando su voz tranquila. De pie junto a la ventana, reflexioné sobre cómo esa noche había abierto algo más que una amistad entre nosotros. Tal vez lo que había sucedido era inevitable, pero sabía que era significativo. Ambos habíamos compartido algo personal que no necesitaba palabras ni explicaciones. Sabía que ese sentimiento permanecería conmigo, incluso si nuestros caminos se separaran, que me acompañaría como un recordatorio de cómo habíamos sido capaces de abrirnos el uno al otro. Ahora que se había ido, sentí una paz extraña. No había dolor ni arrepentimiento en su partida. Sólo una comprensión silenciosa. Tal vez habíamos estado buscando este momento sin darnos cuenta, y le agradezco por haberme dado esa experiencia. Esa noche fue algo especial para nosotros, y no importa lo que suceda en el futuro, sé que vivirá en mi memoria como algo especial. Miré alrededor de la habitación, donde aún persistían los restos de la tarde y la noche, y me di cuenta de que nuestra amistad había adquirido una nueva profundidad. Ambos sabíamos que había algo más entre nosotros ahora. Algo que permanecería con nosotros, incluso si nada como esto volvía a suceder. Sonreí, sintiendo que esta noche me había dado algo que no esperaba. La oportunidad de abrazar algo nuevo y vital. Al salir de casa, me sentí renovada en el alma. Sabía que entre nosotros había un contrato silencioso que no necesitaba confirmación con palabras. Todo lo que sucedía dejaba en mí una huella que me acompañaría. Sentí que nuestra despedida no era el final, sino el comienzo de algo que tal vez continuaría en el futuro, aunque de una forma diferente. Con ese sentimiento dejé atrás esta casa, esta noche y los recuerdos, sabiendo que siempre serían parte de mí.